Invasores de terrenos de chinecas y habitantes de asentamientos humanos del sur de Nuevo Chimbote que aún no tienen títulos de propiedad, habrían sido amenazados para que se movilicen en respaldo a gobernador regional, Waldo Ríos. Así lo dijo el alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, quien aseguró que tras reunirse en el sur del distrito para llevar ayuda social, obtuvo información que mañana habrán 10 buses que trasladarán a personas para que marchen en contra de la movilización convocada por diversas organizaciones de la sociedad civil en protesta a la inoperancia del gobierno regional. Y ellos están amenazados que si no salen a marchar a favor de la contramarcha o a favor del gobierno regional le van a quitar sus terrenos o no lo van a titular. Están coaccionados a salir a una marcha que no quieren y son 10 buses que mañana veremos. Tales declaraciones fueron brindadas minutos después que tres personas que se presentaron como dirigentes de la Coordinadora de Pueblos del Sur convocasen a una conferencia de prensa para anunciar que se movilizarán. Pero según dijeron, no sería para respaldar al gobernador Waldo Ríos sino para pedir su lotización y que no se conforme la autoridad autónoma para el proyecto especial Chinecas. Curiosamente, el mismo día que se realizará una marcha en contra de la gestión de Río Salcedo. No queremos ninguna autoridad autónoma porque acá las leyes y el orden se respetan. Pero mañana va a haber otra marcha. ¿Tiene conocimiento de que mañana va a haber una marcha en contra del gobierno regional? Sí, respetamos. Nosotros hacemos una marcha pacífica. Nosotros no vamos a insultar a nadie, no vamos a reír. Pero sí, queremos que la gente sepa que el pueblo merece respeto y que el pueblo no quiere ninguna autoridad. ¿Por qué lo han programado al mismo día con la otra marcha? Yo desconocía, desconocía que había otra marcha. Entre tanto, las autoridades que integran el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana del Santa, aunque dijeron que no podrán participar de la movilización, sí ratificaron su rechazo ante la inoperanza del gobierno regional de Ancas y lamentaron que se susciten hechos que dejen entrever la utilización del pueblo. Y que esos métodos ya deben ser eliminados. Enfrentar pueblo a pueblo y dejarse utilizar también los pobladores. Rechazamos totalmente ese tipo de prácticas, invocamos al gobernador regional que no lo haga y esperemos que mañana la marcha sea pacífica y los gremios que están marchando lo hacen simplemente en defensa de los intereses de la provincia del Santa y por lo tanto no pueden ser reprimidos, ni vapuleados, ni enfrentados con la propia población.